¡Muchas gracias! La verdad es que nosotros no seríamos nadie y a mis compañeros también que están aquí apoyando y se ve el apoyo y el cariño que le tienen a mi papá y a Nicho el millonario y la muestra está de que vinieron, cumplieron sin cobrar nada. Más que nada estoy eternamente agradecido con todos ellos, con el público y te digo pues muy contento y aparte de poder estar en esta celebración del aniversario de los perros del mal. Exactamente, unos perros del mal a los que vaya que te tocó pertenecer, te tocó esos inicios y creo que importante tanto la agrupación como hoy queda claro, siempre se habla de una familia luchística pero creo que lo dices, hoy queda claro y queda demostrado. Sí, mire también a la familia Moreno aquí que nos hizo el favor de poder estar aquí en esta arena tan bonita y tan legendaria y sí te digo la gente respondió muy bien, el público, los compañeros, digo muy agradecido y aparte con un buen sabor de boca, con la victoria contra unos grandes rivales, unos grandes compañeros y pues qué mejor para mí. Señor padre, ¿cómo se encuentra? ¿Qué vamos a ver de él? Está muy bien, anímicamente él se encuentra muy bien, se está recuperando bastante bien, yo creo que le ha ayudado el que se cuida mucho, el de que siempre ha estado saludable y pues la verdad él está en casa, te digo, llevando ya su vida normal, lo acaban de dar de alta para llevar su vida normal, pero pues él ya no se va a poder despedir como lo hubiera querido hacer arriba del ring, sí se va a estar presentando en las arenas pero solamente a saludar ya que ya tiene estrictamente prohibido luchar y pero de su parte él está muy agradecido y muy contento de todo el apoyo y pues próximamente, ahorita no pudo venir porque no lo dieron de alta todavía para viajar, pero próximamente estará en algunas arenas presentándose. Lo dices, ¿no? Creo que en cada presentación que tenga, las muestras de cariño, de afecto del público, por lo que él le dio al público, por lo que él le dio a la lucha libre, creo que no van a faltar en él. Sí, así es, te digo, yo creo que fue de más, yo creo el esfuerzo y todo lo que hizo dentro y fuera del ring, grandes satisfacciones, grandes luchas, grandes batallas, grandes viajes, yo creo que ya es momento de que él descanse, que disfrute su retiro y pues ya, que disfruta a sus nietos a gusto y relajado, ¿no? Prácticamente, pero luchísticamente deja un gran legado, deja pues historia en Bestia 666, ¿cuál fue esa más grande enseñanza que dejó Damián? Sí, pues mira, más que nada yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida de que me haya podido estar estos 14 años de carrera junto a mi padre, yo creo que no todos tienen la fortuna de poder estar compartiendo el ring y yo lo compartí por 14 años, desde mis inicios estuve compartiendo el ring con él y las enseñanzas pues dentro y fuera, ¿no? Es un gran ejemplo y no lo digo yo, lo dice la gente, yo creo que pues toda la gente sabe cómo es Damián 666, como Leonardo Carrera y entonces, te digo, esas son las enseñanzas, a veces no se ocupa decir mucho, pero el hacer las cosas ya sirve de ejemplo para los demás y en mi caso fue lo que yo le aprendí bastante y pues él sabe que el nombre y el legado de los 666 se queda bien protegido, bien resguardado, está en buenas manos. Como siempre agradecer muchísimo a tu tiempo y tus palabras, enhorabuena y todo el éxito. Gracias, muchas gracias.